Peñita, ustedes ya saben que yo no soy muy dado a venir aquí mendigando nada. No soy de mendigar likes, no soy de mendigar suscripciones. El otro día dije, ay, hay mucha gente que ve estos vídeos que no está suscrito. Y simplemente lo dije como un dato factual para poner en contexto algo que estaba diciendo. No estaba ahí en plan, ¿por qué no suscribís, hijos de puta? Porque a día de hoy las suscripciones en YouTube valen para nada y menos. Al final, la red algorítmica funciona como funciona. Da un poco igual que te sigan o te sigan. Mientras sigan aquí apoyando al canal, viendo o siguiendo Spotify o lo que sea. Da un poquito igual. Y precisamente por esto, pues tampoco soy muy de mendigar mucho. Porque si fuese reviewer, si fuese alguno de estos grandes proyectos que llevan muchísimo tiempo, está bien. Pero de alguna forma todavía me siento sucio de tener no tanto éxito, pero de poder haber sido capaz de monetizar el hacer clips de directo a pesar de que lleven mucha investigación, como ha sido el caso de hoy. O a pesar de que luego después lleven mucho trabajo post-op publicar, consultando un poco esos comentarios y tal. Hasta que ya he dejado un poco por tiempo, un poco por salud mental de prestarle tanta atención. Pero hoy sí, hoy sí que les voy a pedir, por favor, que le den un tremendo de like. Si no están suscritos, suscríbanse, danle a la puta campanita. O sea, hagan algo, gente. Dejen algo. Porque hoy he tenido que hacer un deep dive en lo más bajo de lo más bajo de internet. Si viésemos ahora mismo mi historial de YouTube, me daría hasta vergüenza. Podrían ustedes verme el contenido para adultos de pinches otacos más bajo de lo más bajo de lo más bajo y me daría menos vergüenza que mi historial de YouTube ahora mismo. Que me he pegado una tremenda zambullida en el mundo de los vendedores de humo de la cripto que me he duchado justo antes de empezar este directo y aún me siento sucio. La madre que me puto parió. Yo me pensaba que me iba a entrar en un sitio en el que todo el mundo iba a estar así sosegado, iban a ver unas gráficas, iban a comentarlo. Es el putísimo, putísimo contenido. Más trastorno de déficit de atención que me he cruzado en mi puta vida. Pero en mi puta vida. La gente es así, habla muy rápido, somos todos los más listos, somos todos los mejores. Miren esto, no sé qué, para el racionador de no sé cuántos. Acuérdate de comprar no sé qué. Vamos a ver cómo está esta. O mira, está subido un 0,0... Back to the moon, no sé qué. Vamos a cambiar no sé qué. Recuerden que pueden apoyar al canal con el mérite. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Es como, tío, puedes callarte y dar la puta información. Dejar el clip de lo que estás enseñando en pantalla más de tres putos segundos. Y puedes callarte un poco la boca. O sea, guau, guau. Y si fuese un canal, ok. Pero he visto como 12 canales hablando de esta mierda. y cada canal tenía más verborrea que el anterior. Y cada uno mete como 5 o 6 plugs publicitarios en recedar la información hasta que llega un punto en el que ya no sabes qué es información y qué no es información. Y esta gente es intelectualmente muy deshonesta porque saben que en el punto en el que la gente empieza a valorar, en este caso, el mercado de una cripto específica, eso sube y por tanto si ellos tienen valores invertidos dentro de esto les interesa que haya un poquito más de tal. Y van como de los más listos, no dejan que estamos aquí al gobierno porque la modeda descentralizada, no sé qué. Van como que son listos que te cagas, pero luego en sus vídeos te cuelan un deepfake de Elon Musk que es, pero claricristalinamente un deepfake de Elon Musk diciendo que esa cripto en específico es increíble y se va a ir a la luna y te lo meten con un poquito de chat GPT, un poquito de, vamos a, chat, vete con este software de imágenes que nos he lamentado en este canal y hazme una valoración de Elon Musk sujetando una versión a escala mayor del logo de esta criptomoneda y pónmela. Y la gente, miren, ves, a Papi Elon le gusta esta criptomoneda y es como, pero compañero, si eso es obviamente arte de inteligencia artificial, ¿qué me estás contando? Bueno, eh, o sea, guau, me siento sucio todavía. Háganme el favor, dejen algo, den un puto like porque se ha venido hoy bastante fuerte. No sé si ustedes han estado últimamente por YouTube, han estado últimamente pues viendo un poco en qué está centrándose la conversación alrededor de este tipo de tal. El otro día hablábamos de Elon Musk, hablábamos de lo de las marcas verificadas, que dentro de poco solamente vamos a ser capaces de... ¡Ay! Perdónenme. Estamos jugando a Resident Evil 4 y como estamos hablando de Resident Evil 4 necesito conectar la capturadora. Necesito un puto switch, tío. Necesito un switch de estos para poder tener los dos y simplemente con un botoncito poner o quitar. El problema está en que compré dos, compré uno muy viejo que me sabía que no funcionaba porque era muy viejo y compré otro nuevo que costó más que el viejo y seguía funcionando de la puta mierda, así que llegué a la conclusión de que los switchers funcionan un poquito mal. Al menos en mi setup, al menos en mi ordenador. Y cada vez que bajo tengo que estar ahí conectando y desconectando la capturadora que ya petardea como su puta madre cada vez que hago algo. Me tiene un poquito rematado, la verdad. Pero bueno, en caso de que ustedes hayan estado viendo cómo está funcionando la conversación alrededor de estos temas recientemente, se habrán dado cuenta de que Twitter está cambiando mucho. Está cambiando, algunos dicen para mejor, otros dicen para peor. Un poco complicado de saber. El algoritmo de Twitter ha cambiado, el algoritmo de Twitter se ha hecho público hace relativamente poco tiempo y ya hay gente que está intentando gamificarlo para que aparezcan según qué cosas. Y siempre que los trolls tienen la capacidad de coger estos algoritmos y empezar a ponerlos y empezar a aplicar determinadas cosas para ver qué pasa, está empezando a haber movida en Twitter. Mucha gente está diciendo y mucha gente está quejando de que le están apareciendo Snap Films en Twitter. Y alguno dirá, Lince, ¿qué es eso? Pues eso es vídeos en los que se matan personas. No estamos hablando de una noticia de alguien que en un sitio de guerra... No, estamos hablando, pues yo qué sé, una guerrilla de estas chungas latinoamericanas o gente perdida en el desierto de a saber qué montaña donde los estadounidenses están bombardeando. Whatever, pues son imágenes duras de peña matando a otra peña que se graban y luego después se suben de normal a la deep web, pero al final terminan en páginas como anteriormente la mazmorra de lo grotesco y cosillas de estas y pues bueno, pues acaban puestos por tal. Hay muchos vídeos que se están publicando en Twitter precisamente para forzar a ver que las nuevas redes no valen para una puta mierda, que no está deteniendo la guerra de voz, que no está reteniendo el contenido que va en contra de los derechos de uso de Twitter y que ahora que tenemos la clave de cómo funciona el algoritmo, se puede a base de tags, a base de enganchar a X personas, a base de etiquetar a un influencer, a base de no sé qué, conseguir que este contenido, a pesar de que no tenga ningún tipo de tracción, porque se pueden imaginar ustedes la cantidad de retuits, la cantidad de likes y la cantidad de interacción que tiene este contenido, muy poco. Nadie quiere que ninguno de este contenido problemático acabe en su TL y se lo tenga que enseñar a más personas. Supongo que habrá un público especializado que estará en búsqueda de esta clase de mierdas, pero nadie de público mayoritario quiere exponer este tipo de contenido tan nefasto a nadie. Entonces, a pesar de que apenas tiene interacción, apenas tienen likes, apenas tienen retuits y apenas tienen nada, estos vídeos consiguen millones de visualizaciones hasta que los tiran. No les voy a compartir ninguno de estos, ninguna de las capturas, por obvios motivos. Es contenido que me podría banear de las plataformas en las que estoy diciendo este mensaje y en las que pienso resubirlo, y no lo vamos a arriesgar, pero además de esto, tampoco duran mucho, porque en el momento en que consiguen estas millones de reproducciones, pasan por un equipo de moderación en Twitch y lo quitan y banean esa parte de la plataforma. ¿Cuál es el problema de esto? Que con el algoritmo de Twitter ya abierto y público, gente que está dispuesta a manipularlo, y la cantidad de mierda que tiene Elon Musk en la boca, llenándose y diciendo que va a acabar con los bots, que va a acabar con el contenido que no debería de estar, y demostrándole una y otra vez a modo de usuarios lo fácil que es desmentir todas las mierdas que dice, estamos viendo cómo la cultura del memillo está imponiéndose por encima de todas las cosas que este hombre se supone que venía aquí a salvar la plataforma. El FreeDiBird ya sabemos que es una mentira, porque no compró la plataforma para hacerla más accesible. A día de hoy la única forma de que sea accesible, de que se escuche tu voz, y de que de verdad pueda ser un poco foro público, es que pagues por una plataforma que antaño era gratuita, a través del ataque de Twitter Blue. El hecho de que iba a acabar con los bots y con el contenido que no se quería, de nuevo, era falso. La plataforma ha visto multiplicada su publicidad, e incluso si pagues el Twitter Blue, la publicidad no desaparece, sino que se reduce a la mitad, siendo la publicidad, por ejemplo, en aplicaciones móviles, cada vez más tocha, hasta un punto en el que es insoportable estar dentro de la plataforma, al menos en móvil. Esperemos que en PC no se ponga la cosa igual de intensa, pero parece que todo va para allá. Y además, el Join the Conversation, que era el eslogan para poder meterte en Twitter, ahora ya no va a funcionar, porque no puedes meterte en ninguna conversación, porque la plataforma con el contenido curated de la gente a la que sigues, lo que te podría interesar, la búsqueda de Mutual, si esta clase de historias, ahora solamente va a funcionar en caso de que estés pagando por el checkmark azul, que es el minicas que hicimos la otra vez. Es un poco curioso como al final este rollito algorítmico va mucho más allá de lo que este señor intente decir. El ejemplo perfecto para esto, en caso de que nos vayamos a... Tengo que desquitar la capturadora y ponerla. Ahora mismo que estamos jugando en el canal a Resident Evil 4, si estáis un poquito dentro de los memillos, o dentro de tal, de lo que... Pues un poco lo que es el rollito de Resident Evil 4, los nuevos proyectos, las nuevas skins, los mods en PC, la historia... Si estáis un poco dentro de todo esto, vais a ver que hay mucha gente que está dibujando a los protagonistas, y los protagonistas le están dibujando a Ashley siempre como una ratona. ¡Es propaganda furra! Bueno, pues esta propaganda furra es porque este señor dice, ¿qué pasaría si metiese Resident Evil 4 Remake y Ashley fuese simplemente un ratón chiquitito? ¿Qué es lo que harías? Y sale ahí pues moviéndose como si fuese un dibujo animado, en la parte de abajo dice, ¡Leon! ¡I crave cheese! Es como, ¡necesito comer queso! Y luego el otro, pues en lugar de... ¡Rare things on sale, stranger! Dice, tengo un queso muy raro a la venta extranjero, ¿no? Y aquí, ¡heal me, Leon! Rollo llorando como si fuese una ratoncita. Bueno, esto es shitpost. Este shitpost lo que hace es que mucha gente, por el memillo, por los jijis, por los jajas, empiece a hacer un poquito de fanart de Resident Evil 4 y a la que hace este fanart pongan a Ashley como una ratoncita y de repente solamente aparecen en la tele por la nueva estructura de Twitter, el engagement, lo que sale, la gente que pincha, cómo entiende que es engaged en caso de que te pares a verlo, en caso de que pinches, en caso de que abras el detalle, en caso de que... Todo esto, los posts que empiezan a funcionar son en los que Ashley está caracterizada como una ratona furra y todo el mundo, toda la gente que se dedica a hacer arte, ya sean furros o no sean furros, empiezan única y exclusivamente a hacer fanarts de esta señora en plan ratona. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Twitter ahora mismo está tremendamente roto y no para de romperse. Esta cultura del shitposting se... Que a esto iba, lo que hemos dicho cuando hemos empezado el minicast. Esta cultura del shitposting se tiró a una moneda, a una criptomoneda, que se denomina Dogecoin. ¿Qué es el Dogecoin? Pues bueno, ustedes recordarán la perrita Shiba Inu esta que en 2011, 2012, 2013 empezó a reventar como los early memes del shitpost, oh my god, so dodge, etc, etc. Es como dog, y en lugar de dog, pues le pones el doge, entonces doge, que es una serie de animación de estas del proto early internet, de estas más malas que la mierda, Telltale Games le hizo uno de sus primeros videojuegos, pues en plan aventura gráfica, no me he tenido contacto con esa saga nunca, pero he visto clips y sinceramente no creo que me esté perdiendo nada. Cambiaron la palabra dog por la palabra doge, y pues bueno, por la palabra doge, porque le decían en esto, y era jaja divertido porque está mal, un poco como el Lenovia, Lenovio, no sé qué, de los early memes de 2012, 2013, que a día de hoy son más malos que la mierda. Pues bueno, estos memes específicos fueron lo que le llevaron a un señor que trabajaba en marketing a decir, está muy en lo del Bitcoin y está muy en tal, pero ¿sabéis lo que debería, sabéis lo que vendría a estar bien, sabéis lo que estaría interesante? La dogecoin, ¿no? Y hizo pues como un mock-up de una criptomoneda, que en este caso fuese el puto perro que está así como mirándote de reojillo, y pues a la gente le hizo gracia, porque jaja dogecoin. Pero el problema está en que a medida que la gente vio que este shitpoint se había hecho moneda, a medida que la gente vio que la gente estaba prestando más y más atención, y a medida que la gente empezó a comprar simplemente por los memes, esta moneda empezó a ganar valor, y cuando empezó a ganar valor, mucha gente empezaba a preguntar que si de verdad era algo, o si de verdad era algo rollo, bueno, pues que era simplemente por los memes, y que no metieses dinero ahí, y lo que sea, ¿no? Lo típico cuando entras en canales de economía que siempre dicen esto no es consejo para invertir, esto es simplemente mi opinión, pues esta clase de historias pero con el shitpoint de la puta monedita del coño. Cuando le preguntaban a influencers, cuando le preguntaban a gente que sigaba la economía y tal, todos decían, ay sí, ya he comprado unas pocas, pero es por los memes, o sí, es interesante a ver si sube, jaja, to the moon, jaja, no sé cuántos, pero nadie ha tergiversado más el valor de la dogecoin como el señorito Elon Musk, porque pues es una persona que todo el dinero del mundo no le comprará lo que más ansía, que es ser divertido, y como no tiene ni puta gracia, pues cada X tiempo tiene que hacer algo con dogecoin, lo que hace que todo el mundo que haya invertido en esa criptomoneda estén sedientos de chupar un poco de la teta del señor Musk, y como el señor Musk, pues es un poquito volátil, cada X le pone un Twitch, a cada X le pone un algo, pero no es lo normal, no es lo común. Pues bueno, a lo largo de hace, del lustro pasado, aproximadamente, 2017, 2017 en adelante, Elon Musk ha empezado a tratar de hablar cada X de la puñetera criptomoneda de los memes, y la criptomoneda de los memes, que es su creador, se desvinculó de ella, vendió todo, y se compró un coche con las ganancias, dijo que cualquier persona que estuviese metiendo su dinero ahí es gilipollas, que una moneda que ha nacido del shitpost valga X, es lo mismo que una acción de Gamestock que valga 325 dólares, es una burbuja a punto de explotar, y que en caso de que lo pierdas todo, te lo mereces por imbécil, cuando el creador de la criptomoneda dice eso en público y en directo, y aunque toda la gente está intentando inflarla, because criptomonedas, es un poco lo que es, aquí se viene lloradito de casa, y con la herencia de tus padres perdida por el proceso, por el camino, pues la gente que sigue intentando meter dinero dentro de esto, intenta que Elon Musk por todos los medios les haga caso, y le taggean en todo lo que dicen, y ponen 50 hashtags, y etc, etc, etc. Elon Musk de tanto en tanto les ha dado un poquito de atención, al darles un poquito de atención, la criptomoneda ha subido, y en caso de que luego después bajase, volvían otra vez a intentar hablar con Elon Musk, para que volviese otra vez a subir a la parte de arriba. Elon Musk hizo una poll en Twitter, esto estamos hablando de años, antes de que comprase la plataforma, en el que decía, ¿cuál es la moneda más chula? Y ponía Dogecoin, y luego abajo todas las demás, ¿qué criptomoneda va a gobernar el mundo? ¿Y será la moneda de cambio en menos de 100 años? Dogecoin, o todo el resto de divisas del mundo, todas las criptomonedas son una mierda, salvo Dogecoin, jaja, XD, bueno, pues cada vez que venía y que ponía algo, veíamos como el valor de la Doge subía, subía y subía, cada vez que ha subido ha caído un poquito más abajo, y se ha recuperado, y un poquito más abajo, y se ha recuperado, y un poquito más abajo, y se ha recuperado, y un poquito más abajo. El punto más bajo de esta moneda, de esta criptomoneda, fue cuando Elon Musk fue a participar en Saturday Night Live, que pues es este canal de memillos, de sketches, de tal, que llevan mogollón de tiempo en Estados Unidos, y que invitaron a Elon Musk a un programa con muy poca gracia, en el que le vestían de Mario, y simplemente hablaba con un acento italiano, o directamente le vestían como de economista experto, y pues un señor le preguntaba que qué eran las criptomonedas, y pues bueno, él empezaba a hablar de las criptomonedas, él empezaba a hablar de no sé qué, no sé cuántos, y la otra persona decía, ¿pero qué es esto? Dice, pues es dinero, que en lugar de estar controlado por el Estado está descentralizado porque funciona en la blockchain, ¿pero qué es? Bueno, pues son tal y se llevan a internet y no sé qué, ¿pero qué son? Bueno, pues las puedes utilizar no sé qué, no sé cuántos, ¿pero qué son? Y al final, después de cuatro o cinco ¿pero qué son? Él terminaba diciendo, jaja, son una estafa piramidal, jaja, es mentira, jaja, es un timo, jaja, no sé qué, y esa hassle decía. Bueno, después de que él dijese esto, varias criptomonedas se fueron al piso, no sé muy bien por qué, la economía de internet a lo largo de esta criptomoneda se ha enganchado tanto con el nombre de Elon Musk, pero por lo que sea, pues este señor cada vez que abre la boca una moneda se va a la luna o una moneda quiebra y se va a tomar por el culo. Y debido a esto, toda la peña que estaba invirtiendo, muchísimos nombres, muchísimos influencers, mucha peña que había metido muchísimos millones dentro de la puta Dogecoin, empezaron a demandar a Elon Musk. ¿Por qué? Por algo muy ilegal que se llama manipulación de mercado. Vuelvan otra vez a sacar los gollos, mi gente, vamos otra vez a tal. Si ustedes recuerdan, uno de los primeros minicasts estaba hablando de mi relación de amor-odio con Yu-Gi-Oh! cuando estábamos por la 5DS y teníamos lo de sacrificar a dos criaturas para sacar una criatura más fuerte a través de los cantantes y los no cantantes. Había una criatura que era especialmente poderosa que se llamaba el guardián Goyo y el guardián Goyo lo que hacía era tener, o sea, vamos a poner que tú cuando quieres meter monstruos al juego que sean muy poderosos necesitas sacrificar monstruos, pero no vale cualquier monstruo. Tiene que haber uno que sea la tubería y tiene que haber otro que sea el relleno de la tubería y cuando tienes las dos cosas consigues que fluya y cuando fluya aparece un monstruo muy fuerte. Pues bueno, guardián Goyo tenía una serie de cosas muy interesantes para poder jugar al juego. Lo voy a explicar para que no necesites ningún tipo de... ni siquiera sepas cómo se tiene que jugar para que entiendas el valor de esta criatura. Guardián Goyo primero era la criatura de su nivel, el nivel en Yu-Gi-Oh! es muy relativo pero una criatura de nivel bajo va a tener stats bajos, una criatura de nivel alto va a tener stats más altos. Una de nivel bajo puede tener una... vamos, o sea, ser capaz de reventar el juego y una de nivel alto puede ser puta mierda. El nivel no indica, es un poco como en Magic, que una carta... vamos, o sea, una carta negra o una carta de plata puede valer muchísimo dinero y una de oro puede valer 50 céntimos, ¿no? porque es función del efecto y de lo buenas o malas que sean. En este caso, los primeros cantantes que salieron, las primeras criaturas que podían ser la tubería, solían tener nivel 1, solían tener nivel 2 o solían tener nivel 3. Y todas las criaturas que la gente utilizaba para bajar sin tener que hacer sacrificios, es decir, una carta que puede robar y jugar en el mismo turno, todas tenían nivel 4 porque eran las que tenían mejores stats y las que tenían mejores efectos. Lo que implicaba que si cogías que las tuberías de normal tenían nivel 2 y cogías que las criaturas que no eran tuberías eran el relleno de normal y a nivel 4, las bestias que podías sacar haciendo el combo de la tubería más deseadas eran las que tenían nivel 6 porque eran las más fáciles de bajar. Eran las que tenían el múltiplo de 2 para la tubería y 4 para el relleno y por tanto pues era mucho más fácil sacar al campo. La más poderosa de estas, la que tenía la estadística más alta era el guardián Goyo y el guardián Goyo además de salir al campo súper fácil te tocaba una mano medianamente buena y lo sacabas en el primer turno a pesar de esto tú pegabas con el guardián Goyo y cuando matabas a alguien te quedabas con esa criatura te la llevabas al campo y podías utilizarla como sacrificio para sacar criaturas más fuertes o para seguir convocando. Lo que significaba que era primero muy fácil de sacar al campo segundo muy fácil que destruyera mierda porque el ataque era buenísimo y tercero secuestrabas monstruos del adversario que te permitían utilizarlos de carnaza para seguir sacando cosas. Era una carta que hacía un efecto de bola de nieve que obviamente pues era bastante complicado de parar bastante complicado de tal y por tanto empezaron a ver qué podíamos hacer con el guardián Goyo. El guardián Goyo empezó a costar muchísimo dinero cada carta eran 10 eran 20 euros se veían todas las barajas e indistintamente de lo que jugases todo el mundo llevaba un puto un puto Goyo's Guardian hasta que después de unos meses de competición un poquito chungos se baneó la carta y desapareció hasta que el juego de Yu-Gi ahora mismo es completamente diferente y tener un guardián Goyo es hasta poco útil porque el juego ha cambiado muchísimo pero ha llevado muchísimo muchísimo tiempo el que vuelva otra vez a estar desbaneada y que se pueda jugar porque pues ahora el juego es tan diferente que es una carta que es incluso mala pero en el momento era imparable pero puto imparable esto ya lo hablamos cuando hicimos el análisis del Goyo's Guardian y ya hablamos un poquito del rollito de pues el Wall Street Bets y ya hablamos un poquito de cuando ocurrió lo de GameStop cómo se manipuló el mercado para que pues una acción de GameStop valiese una cantidad absurda de dinero la cantidad de gente que lo perdió todo la cantidad de empresas que tuvieron tal y sobre todo cuando intentaron demandar a toda esta gente por estar intentando hacer un uso poco justo de cómo funciona el mercado de valores que normalmente pues es eso el hecho de pensar en la economía y dejar de pensar en la economía como yo tengo un dinero que vale X y lo utilizo para meterme dentro de X cosas que vale tal un mercado en el que yo tengo un dinero y tú tienes un precio y yo te compro por tal y empezar a utilizar el término económico un poquito complicado que es el bet y el call es lo que lo que una lo que una set vale y lo que tú estás dispuesto para pagarlo que son cosas que fluctúan y que cambian todos los días cuando yo me compro un gollo el precio del gollo cuesta 10 cuesta 12 cuesta 20 pero el precio del gollo no es porque el gollo haya costado eso para imprimirlo el precio del gollo es debido a lo que nosotros pensamos que vale el gollo basados normalmente en dos factores la primera lo escaso que sea el guardián gollo si se sigue reeditando y se sigue reimprimiendo valdrá menos dinero porque es mucho más fácil que te toquen sobres pero si solamente sale en un sobre y ya está van a ser muchísimo más caros porque va a haber menos cartas para poder vender y segundo la utilidad que tiene dentro del juego si la utilidad es mucha en ese caso vale mucho dinero si se prohíbe y por tanto la utilidad es cero es papel mojado vale 20 céntimos y en función de si tú tienes un gollo o tienes 4 o 5 gollos a la venta y lo permiten o lo despermiten el valor empieza a subir o el valor empieza a bajar muchas veces el dinero no vale lo que vale el dinero sino vale lo que la gente cree que vale ese dinero y muchas veces lo que vendes no vale lo que cuesta lo que vendes vale lo que la gente está dispuesta a pagar por eso si yo tengo 5 gollos que el mes pasado costaban 20 euros y lo sigo vendiendo a 20 euros a pesar de que ahora la gente está dispuesta a pagar 25 céntimos por ello es como si no tuviese nada no tengo un capital que vale 20 porque yo le puedo poner el precio que quiera pero el precio real de eso es lo que la gente está dispuesta a pagar por ese producto y en caso de que yo tenga 50 gollos comprados a 0,20 pero el valor de esos gollos no valgan nada realmente no estoy comprando assets realmente estoy pues a lo mejor comprando un poco de capital para blanquear dinero o quizás lo estoy haciendo porque de aquí al futuro puede que valga algo y estoy haciendo una inversión muy a largo plazo es un poco el valor de lo que quieras darle y esto está maravilloso explicarlo con cartas porque así todo el mundo sabe de lo que estamos hablando bien el análisis de mercado es muy sencillo si todo el mundo juega gollo y el valor de gollo está súper alto en ese caso maravilloso el valor de gollo está súper alto si de repente gollo ya no se juega y el valor de gollo está súper bajo en ese caso perfecto el valor de gollo está súper bajo hay gente que ha ganado dinero si lo ha vendido antes de que baje de valor hay gente que ha perdido dinero si los ha comprado y luego se ha ido el precio a tomar por el culo y aquí hay gente que gana y hay gente que pierde en caso de que tú desde dentro vayas a poner como disponible o vayas a quitar como disponible el guardián gollo y con conocimiento y contactos desde dentro de la industria manipulas el valor del mercado es decir yo que tengo la potestad de escoger qué cartas funcionan y qué cartas no funcionan en el juego voy a inflar con las reglas que haga muchísimo el valor de los gollos voy a comprar todos los gollos a precio de 20 céntimos y luego les voy a multiplicar el precio por 5000 y luego los voy a vender antes de volver otra vez a cambiar las reglas y que los gollos no valgan nada yo debido a donde estoy debido a mi posición debido a las manos que meto dentro de este juego y debido a lo que sé que va a ocurrir que la gente obviamente no sabe cómo va a ocurrir me voy a hacer de oro con los pringados que están simplemente siguiendo el tren de juego y que van a gastarse mucho dinero en algo que de aquí a dentro de muy poquito tiempo no va a valer absolutamente nada esto se llama manipulación de mercados lo hace todo el puto mundo pero todo el puto mundo es el pan de cada día del mundo de las criptos y es un puto delito cuando estamos hablando de la gente de cripto que se van a países que no tienen extradición y ponen las de ahí cuando estamos hablando de gente que se va a paraísos fiscales etc etc es porque hacer esto es un puto delito si te pillan se te puede caer un puro muy muy gordo porque no es una forma interesante ni es una forma limpia a pesar de que no tiene nada de limpio el tema del mercado del mercado de valores y toda esta clase de historias está muy feo que la gente desde dentro pueda jugar con el dinero de los demás sabiendo lo que va a subir y sabiendo lo que va a bajar y quebrando empresas quebrando el valor del trabajo quebrando todo lo que los trabajadores ponen a modo de pues el sudor que al final esa plusvalía que le das a la empresa y la seguridad del hecho o sea no puedes hacer que una empresa se vaya a pique simplemente porque tu acción valga un poquito más antes de tirarla a tomar por el culo o hacer que una empresa se vaya a tomar por el culo para poder comprar las acciones súper baratas que luego venga otro compre esa empresa la vuelva a hacer reflotar y luego las vendas muy caras porque la gente tiene que vivir tiene que saber que eso tiene una estabilidad y el hecho de abrir tu mercado a bolsa no puede significar que la gente de Wall Street con millones y millones movidos en muchísimos assets puedan hacer lo que quieran con tu empresa simplemente comprando y vendiendo partes de la misma que es lo que entendemos como el valor en bolsa en caso de que te pillen haciendo eso vas a la puta cárcel porque esto es muy fácil coges el dinero lo metes donde crees que va a tener un buen management un buen crecimiento va a ser importante para el futuro y si crece tu dinero crece y si se va a tomar por el culo tu dinero se va a tomar por el culo si simplemente juegas a la bolsa perfecto si manipulas la bolsa desde fuera para reventar empresas y quedarte tu con las ganancias a pesar de que todo el mundo lo hace porque todo el mundo lo hace es delito y por tanto pues si te pillan puedes irte a tomar por el puto culo muy rápido el señor Elon Musk desde hace mucho mucho muchísimo tiempo tiene muchos problemas porque ha cogido unas cantidades de crédito absurdas con gente que se viste con turbantes que están en países donde sudan petróleo para poder comprar twitter ahora está intentando hacer que la plataforma de twitter tenga pues toda la ganancia que pueda y se está llevando el disfrute de estar en la plataforma de calle y está cagándola mucho día si día también hubo un hombre que trabajaba dentro de la plataforma Elon Musk que estaba siguiéndole en twitter dijo que no le gustaba el medio dijo que no le gustaba como Elon Musk estaba haciendo las cosas así que decidió que le iba a coger y le iba a echar de patillas en la calle le dijo que estaba despedido la persona dijo ah me despides bueno en ese caso no pasa absolutamente nada que sepas que tengo una minusvalía que sepas que no tienes un efecto para poder despedirme y me despides simplemente porque te has salido de la polla porque no te gusta lo que yo pongo dentro de una plataforma en la que se supone que hay libertad de expresión y tú querías comprarla para que hubiese libertad de expresión y además me tienes que dar una indemnización por juntar estas tres cosas lo que significa un gritón de dólares y cuando vio Elon Musk que tenía que dar un gritón de dólares dijo tío me has malinterpretado no quería decir que te iba a despedir quería decir que íbamos a cambiar la forma en la que nos beneficiamos de tu trabajo te voy a despedir de tu estado actual y te voy a llevar a otro sitio que va a ser un proyecto muchísimo más interesante y este señor después decir sí sí claro XD e irse a su otro proyecto cada vez que tuitea algo Elon Musk le está contestando y este tío ha muteado a Elon Musk dentro de su plataforma entonces este tío tiene en tweets como diciendo los pandas tío creo que violan un poco la idea de Darwin de cómo funciona la evolución un animal tan inútil no debería haber sobrevivido y a lo mejor Elon Musk le pone el vídeo de Tropic Thunder en el que hacen el skit con los pandas y el tío le ignora a lo mejor dice el otro día no sé qué y él le contesta absolutamente a todo y el tío no quiere saber nada de Elon Musk y está en plan jaja XD somos amiguis no te vayas no tal no puedo pagarte compañero no puedo pagarte como te tenga que dar la indemnización no te la puedo pagar estoy intentando que Twitter sea solvente no te puedo pagar no me lleves a juicio por esto tengo que darte demasiada indemnización y por eso pues está en plan jaja amiguis jaja de broma jaja no sé cuántos pues bueno esto es simplemente con una persona que trabajaba para él y es simplemente con algo de la plataforma que pues bueno pues está 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 haciéndose simplemente no pasa nada no vayamos a juicio está todo bien está todo no sé cuántos pues ahora el hijo de puta lo está haciendo con la Dogecoin está cogiendo una criptomoneda que le están intentando demandar por 258 billions de dólares es decir 258 mil millones de dólares si lo hablamos a la española barra latinoamericana ¿por qué le están demandando por tanto dinero? porque están diciendo que este señor ha jugado con el mercado de la Dogecoin diciendo tweets y haciéndoles caso para que el precio se fuese a tomar por el culo a la luna y luego después diciendo que es un timo o que es una estafa piramidal para que una vez todo el mundo haya invertido el precio se vaya a tomar por el culo probablemente porque él esté metiendo dinero en Dogecoin y se está aprovechando del valor que tiene dentro de este mercado para subirlo para reventarlo como buenamente quiera pues no lo sé eso es lo que está diciendo la gente este señor que tampoco es gilipollas ha cogido a los abogados de Tesla y está diciendo a los abogados de Tesla por favor quítenme esta puta demanda de encima porque ya tengo bastante con intentar que Twitter no me reviente todo mi capital intenten por favor hacer algo para evitar que tenga que pagar 258 mil millones de dólares porque si no cagamos bastante fuerte pues bueno pues este señor básicamente con los abogados de Tesla llevan intentando que esto salga delante tres o cuatro años en función desde donde empieces a ver dónde estaban los primeros momentos desde que la demanda está bien desde que empiezan a hablarlo desde que van a juicio desde que no sé qué desde que no sé cuántos no lo sé pero la gente piensa dicen las malas lenguas que está a punto de perder este puto juicio y por qué dicen la gente que está a punto de perder este puto juicio porque si ustedes se van ahora mismo a Twitter van a ver que aquí en la parte superior izquierda ya no está el puto pajarito ahora está el puto Dogecoin y por qué está el puto Dogecoin en la parte de arriba porque el señor Elon Musk que tiene el botón rojo de Twitter que alguien debería de quitárselo pero no se lo quita nadie el señor Elon Musk en la parte superior izquierda tiene el puñeterito botón para darlo y destruirlo todo ha decidido que va a cambiar el pajarito de Twitter y va a poner la Dogecoin desde el momento en el que la Dogecoin está ahora en la esquina superior izquierda de Twitter todo el mundo está comprando Dogecoin todo el mundo está diciendo oh Dios mío esto significa que el mes que viene la gente va a poder utilizar Dogecoin para pagar el Twitter Blue esto significa que dentro de muy poquito tiempo vamos a poder comprar Teslas con el Dogecoin Elon Musk está abrazando al final la moneda del shitposting vamos a pasar to the moon nos vamos a comer a Ethereum nos vamos a comer a Bitcoin nos vamos a comer a todo el mundo y realmente es mucho más sencillo probablemente Elon Musk no quiera tener que meterse dentro de juicio con estas personas porque como hay pruebas más que suficientes para demostrar que este señor está manipulando el mercado y que lo que son memillos no son memillos cuando eres la persona con más seguidores y con más impresiones en puto Twitter cada vez que escribes algo probablemente tenga las de perder dentro de este juicio y lo que haya hecho ha sido una de vamos a tender la pipa de la paz y vamos a hacer como una broma de April Fool's pero un poquito más tarde poniendo el Doge aquí en la parte superior izquierda mucha gente muchísimo más lista que yo está analizando el mercado y si buceas suficiente en canales de economía y pasas por las decenas de canales que están Dogecoin to the moon compren todos cuando consigues separar el hilo de la paja cuando te tiras en el pajar y te clavas la aguja en el culo encuentras a dos personas con las neuronas bien enganchadas una detrás de la otra y encuentras algo que parece que es lo más probable que es que Dogecoin está a punto de llegar a su máximo histórico es decir si tenemos un videojuego como pueda ser Resident Evil 4 Remake y queremos ver el precio máximo de ese videojuego va a ser en el momento en el que lo lancen y desde el primer momento en el que ese videojuego cueste menos dinero no va a volver a costar tantísimo dinero nunca en su vida ergo podemos decir que esos 70 euros que cuesta desde el lanzamiento es el techo de su valor a partir de ahí lo único que va a hacer es depreciarse y se compre más o se compre menos nunca va a volver a tener ese valor porque ha alcanzado su valor máximo en algunos videojuegos como pueda ser una versión original de Final Fantasy 7 o Final Fantasy 8 que pueden subir el techo de precio en el mercado específico de gente de segunda mano que no lo compran por el precio de recomendado y etc pero no es el caso Resident Evil 4 ergo si encuentras el techo de tu valor significa que es el mejor momento para vender todo lo que puedas porque nunca va a volver otra vez a estar tan alto Dogecoin llegó al techo de su valor máximo hace mucho tiempo hace dos o tres años y Dogecoin no ha parado de despeñarse un año tras otro año tras otro año este último busteito de Elon Musk dicen que va a ser el último busteo para poder que esta moneda valga algo que esta moneda valga una puta mierda pero en el momento en el que Elon Musk quite a Dogecoin de la parte superior izquierda que quiero pensar que no va a tardar más de uno o dos días el precio de la Dogecoin se va a ir a tomar por el culo como nunca se ha ido a tomar por el culo hasta ahora lo que significa que todas las veces todas las gentes que ahora que están viendo como se va a la luna están comprando mogollón de estas mierdas pensándose que va a sobrepasar el Ethereum pensándose que va a sobrepasar a Bitcoin luchando por una Dogecoin un dólar para ver a donde llegan probablemente dentro de dos o tres días el señor Elon Musk va a volver otra vez a poner ahí la esta de Twitter y por cómo funciona el mercado que como acabamos de decir hace muy poquito tiempo algo solamente vale lo mismo que está la gente dispuesta a pagar por ese algo no vamos a volver otra vez a ver la moneda del shitposting volver a estos niveles en la puta vida esto es lo que en el mercado de las criptomonedas se denomina un rack pull el tirar de la alfombra esto significa decirle a toda la gente que se ponga encima de la alfombra y una vez la gente está encima tiras de la alfombra te llevas la alfombra y toda la gente que se caiga al suelo ya no es tu problema haces una nube de hype y de energía para que todo el mundo venga y para inflar artificialmente el valor de lo que se supone que la gente está dispuesta a pagar por esta Dogecoin y en el momento en el que se vaya todo a tomar por el culo tú con conocimiento de fuera de cuánto vale cuánto tiempo va a valer y por cuánto tiempo va a valer lo que vale vendes todo antes de que la burbuja estalle y una vez lo vendes todo estallas la burbuja o dejas que estalle de forma natural y todo el mundo que estuviese encima de la alfombra lo pierde todo y a ti cuando la gente te dice oye que pasaba con esto tú ya estás en un paraíso fiscal olvidándote de todo esto es una tirada de alfombra esto es el rack pull en el que muchísima gente lo ha perdido todo en el momento en el que en el reddit de la criptomoneda este famoso salió la captura en el que pusieron el teléfono de la esperanza para que la gente no se suicidase ese momento chungo en el que la burbuja petó hace no mucho tiempo y muchísima gente lo perdió absolutamente todo es muy probable que veamos una segunda fase de ello en la próxima semana porque al señorito Elon Musk se le ha ocurrido que es buena idea el poner aquí la Dogecoin en la parte de arriba Elon Musk ha puesto aquí que el 26 de marzo le dijo a Chairman que es una de las personas que está metido dentro del mundillo del tal es una nueva plataforma la que necesitamos y le dijo compra Twitter y cambia el logo del pájaro al logo del Doge jajaja eso sería increíble y ha tuiteado como prometí como diciendo es una promesa que hice hace mucho tiempo y yo siempre cumplo mis promesas así que pum jaja xd jaja no sé cuántos y bueno pues breaking news las 258 billones mil millones de la demanda que le han puesto Elon Musk está cogiendo un poquito de tracción por tener por estar con una estafa piramidal como es esto y defraudar a la gente que a los inversores de la Dogecoin y pues bueno pues parece que efectivamente a cifra de ayer tenemos 8 con 1 impresiones de gente que está hablando está especulando y está diciendo qué va a significar cuando esto acabe yo les voy a decir cuál es mi predicción mi predicción es que no hay nadie al volante o sea mi predicción es que Elon Musk o sea no lo sé es un megalómano de manual no sabe qué hace con su vida no sé qué hace con su tiempo este señor debería ser un moderador de Reddit debería ser un shitposting de Discord un shitposter de Discord algo así no debería tener ahora mismo pues el botón rojo porque si le das el botón rojo se pone a caminar así simplemente porque pasaría en caso de que lo pulsemos este señor no sabe lo que va a hacer ha decidido cambiarlo ayer estábamos jugando Resident Evil 4 y me atacaron 40 personas en los comentarios rollo Lince Lince ha ocurrido ha ocurrido se viene no sé qué no sé cuántos y les dije peña déjenme no voy a parar de jugar Resident Evil 4 para hablar del este porque coño es un tema complicado hay que ver cómo evoluciona el mercado hay que ver si la gente ve esto como una barbuconería o Dogecoin se va a la luna de un momento para otro para luego después terminar de reventarse hay que ver si la gente va a seguir el trend y seguir qué tal y efectivamente pues podríamos haber hecho el minicast de ayer y ahorrarme todo el trabajo de investigación porque ha ocurrido lo que pensábamos que iba a ocurrir lo que tenía sentido que ocurriese que es que Dogecoin se va a la luna hasta que dentro de 2, 3, 4 días una semana hasta que desaparezca la Dogecoin y vuelva a ponerse Twitter después será to the moon y se irá a tomar por el culo todo el mundo en el que se haya puesto a invertir todo para poder aumentar el valor habrá visto los números crecer durante mucho, mucho muchísimo, muchísimo margen de beneficio en función de lo que metió sabiendo Elon Musk cuándo va a prohibir el guardián Goyo y en el momento en el que esté prohibido deje de costar 10, 15, 20 euros si vas a costar 25 céntimos porque es una carta que brilla y en el momento en el que eso ocurra pues probablemente va a tener que escoger qué es lo que quiere hacer va a tener que escoger si quiere pegarse con los señores cotubantes que le han dejado el dinero para intentar que Twitter siga hacia adelante la peña que está diseñando Twitter Blue y la hostia que se va a pegar dentro de poco tiempo el 15 de abril que es pasado mañana ¡Dios! el 15 de abril cuando la plataforma empiece a perder gente porque ya la plataforma de para ti se llene de bots de criptobros y de gente que tiene Twitter Blue y no lo pague ni puto Cristo y con el juicio en activo por 258 mil millones de dólares de demanda activa que tiene por manipular el mercado de la Dogecoin después de una última vez haberle dado el precio máximo al que va a estar su moneda Ever con el último manipulación de mercado entre comillas entre comillas especulativo just my opinion la última manipulación de mercado que ha hecho con esta criptomoneda no hay nadie al volante no hay nadie al volante no o sea no sé qué está pasando gente no sé qué está pasando la respuesta que ha tenido este señor ante que el juicio se ponga chungo por manipular el mercado ha sido manipular el mercado tantísimo que está esperando que mañana o pasado cuando lo quite y el mercado se vaya a tomar por el culo llamen a la puerta y hacer como que no hay nadie en casa yo creo que ese es su plan en el momento en el que llamen cuando vuelvo otra vez a ponerla a esta y el mercado se vaya craseando para no volver a subir cuando llamen a la puerta se va a meter detrás de las cortinas y va a fingir que no hay nadie como un niño que ha roto el jarrón favorito de su madre y se tiene que esconder antes de que la madre le regañe o en caso de que sea latina le tire tremendo chanclazo o sea no tengo ni puta idea de cuál es su plan a largo plazo a estas alturas ya me he rendido con la idea de verlo pero lo que sí que sé es gente dentro de todos los canales que he visto yo he visto muchísima gente que se dedica full a la cripto diciendo tú de moon cómprenlo todo es el momento no sé qué no sé cuánto y he visto un par de personas con los pies en el suelo que hablan de la economía diciendo Dogecoin lleva rinqueando dos o tres años probablemente este sea el punto de valor máximo que tiene y en el momento en el que desaparezca el puto PNG de Twitter se va a ir a tomar por el culo tan al subterráneo que no va a volver a subir en la vida y en el momento en el que Elon Musk resuelva en la corte o fuera de la corte el juicio que tiene con esto por mucha publicidad que le haga Snoop Dogg o por mucha publicidad que le haga cualquier cosa esta moneda no va a volver a valer nada nunca es cheap post y nunca debería de haber estado tan alto se le pasó su mejor momento hace mucho tiempo por favor sean inteligentes con su dinero yo creo que me voy a quedar con la gente que se dedica a económicas y que no solamente está dentro del mundo de criptomonedas diciendo algo que tiene bastante sentido y que si ves la gráfica de lo que ha subido y lo que ha bajado la Dogecoin durante los últimos 4 o 5 años que es información muy sencilla con una simple búsqueda en Google pueden ver cómo ha subido cómo ha bajado y pueden ver cuándo ha subido y cuándo ha bajado y qué relación tiene con Elon Musk yo les diría que fuesen inteligentes con su dinero guarden la cartera y no metan el dinero que haga falta dentro de esto para ver cómo sube y qué pasó mañana vuelva otra vez a aparecer la esta y se vaya a tomar por el culo esto sí es consejo esto sí es consejo económico gente sean un poquito listos con su dinero y poco más ya está joder cuánto ha hablado tío estoy cansado dame un descanso Elon Musk por favor dentro de nada tenemos que hablar de la movida del puto enésimo remake de Harry Potter de si la originalidad está muriendo de si estamos volviendo otra vez a inflar el precio de una saga que la gente quiere de si quieren de si no podríamos haber hablado de los memes y de cómo se acentúan y se ponen con el tema de lo de la ratita y he tenido que sacrificar el puto tema que es súper interesante para hacer memes de propaganda furra para volver otra vez a hablar de ti de tu puta mierda plataforma tío por favor tengo más cosas de las que hablar deja de darle al puto botón rojo la madre que te parió